¿Qué es lo que se ha hecho en la época de Sebastián? Bueno, yo la verdad que estoy muy orgulloso de Roxana, de Sebastián. De Sebastián va a ser un gran diputado nacional. De Ernesto, que veo que también tiene el mismo ímpetu de Sebastián, de querer hacer cosas para el bienestar de los tinogasteños. La verdad que se ha hecho mucho en poco tiempo y en una época muy complicada. Una complicada mundial, una complicada por la pandemia, por la salud, por todo lo que hemos vivido. Pero a pesar de todo, bueno, ahora vamos a ir al Museo de los Sabores. Creo que va a ser un museo único en lo que significa mostrar las culturas de los tinogasteños. Así que muy contento. Pensamos inaugurarla el 7 de diciembre con Sebastián. Le estamos enviando los fondos, siempre pide, 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 pero bueno, es importante. Y sobre todo que va a ser un gran legislador nacional. Necesitamos que el interior, el oeste de Catamarca, también tenga de vuelta un legislador nacional. Y bueno, tenemos el tema pendiente de la Cuesta del Zapata, que ya la hemos comenzado a los dos sectores. Algo que va a venir a unir Belén con Tinogasta. Y sobre todo, impresionado también con el turismo que tenemos. Estamos teniendo récord de turismo en Catamarca, producto del previaje del gobierno nacional. Y bueno, que lo acompañen a Sergio Massa, que lo acompañen a Sebastián, que lo acompañen a Ernesto en Tinogasta, Roxana en Fiambalay. Y por supuesto, a mi compañero de fórmula con Rubén, que vamos a seguir estando presentes en el oeste catamarqueño. Yo creo que las campañas uno las gana durante todos los años que ha trabajado. Creo que a nosotros nos ha ido bien la primaria. No hay que descuidarse, ninguna elección está ganada. Pero bueno, muy contento con todos los trabajos de lo que hizo. Digo de Gustavo, Sadi en la capital, Susana, Polti en recreo, Sebastián acá, Roxana en Belén. Creo que estamos en condiciones de recuperar varias intendencias. Que tenemos muy buenos dirigentes. Y bueno, que nos acompañen a Sergio. Es muy importante que Sergio, para el norte argentino, es una gran oportunidad que Sergio Massa sea nuestro presidente. Bueno, primero, hay unas complicaciones mundiales. La sequía nos trajo complicaciones inesperadas. La helada tardía. Decirle también a los tinogasteños que si soy reelecto vamos a mantener el precio sostén de la uva. Eso lo vengo a hablar, vengo de Fiambalay hablando con los productores. Pero bueno, en ese contexto internacional la Argentina sigue generando empleo. Sigue generando turismo. Por lo tanto, el año que viene, en lo que se va a exportar en minería, en petróleo, en gas, la Argentina es otro del contexto y vamos a estar mucho mejor a partir de julio del año que viene. Bien, yo creo que bien que vamos a ganar en todo el oeste catamarqueño. La gente valora la cantidad de obra cuando vamos con Sebastián. Porque Sebastián ya es un dirigente provincial. En ese sentido, la gente está valorando los puentes que estamos haciendo en Santa María. La escuela técnica que estamos haciendo acá en Santa María. Si tenemos tiempo, la vamos a ir a visitar ahora. La gente está valorando todo lo que se ha hecho en estos tiempos. Bueno, Belén en la capital creo que se va a recuperar. Pero bueno, es nuestra oferta. Que la gente vote la oferta electoral. Hay mucha gente muy valiosa y que está acompañando este proceso político nacional, provincial y también municipal.